Decididos a enfrentar las próximas elecciones con nuevo rostro, la derecha presentó la imagen que acompañará al conglomerado que reúne a la UDI, RN, PRI y Evópolis bajo el nombre de Chile Vamos. La nueva entidad tendría su primer desafío en las elecciones municipales del 2016. Estamos dando una señal de madurez política y aquí Chile necesita una alternativa. Con tiempo, haciendo las cosas bien y no a empujones y no con adelantamiento, lo estamos dando a conocer. Sin embargo, las críticas surgieron de inmediato señalando que solo se trata de un cambio de imagen, pero no de contenido. Nosotros esperamos de que este conglomerado sirva para hacer una oposición constructiva y no excesivamente destructiva como lo ha hecho hasta el momento. Ofrece a la población un discurso desde lo superficial, sin apuntar a generar transformaciones verdaderas para este país, que es lo que necesita. Chile necesita transformarse desde sus raíces. Quienes han detentado cargos políticos tienen una visión desde su experiencia. Es bueno que se formen referentes, que se compacten, que se junten y que tengan ideas propias, pero refundidas, para que propongan. Porque la cosa no solamente es juntarse, reunirse y conversar. Es más de lo mismo, hoy día ellos se están conglomerando principalmente en una nueva imagen corporativa, en una nueva imagen visual que le quieren dar ellos a esta nueva alianza. Aunque también surgen elementos positivos frente a nuevas opciones. Aparentemente se hacen nuevas alianzas y salen nuevas propuestas, pero en realidad por debajo de la mesa son los mismos amigos de siempre, son los mismos que tienen las mismas nociones de política. Hoy en día la política para todos nos molesta, ya la corrupción los tiene colmados. Entonces, y que salgan nuevos políticos también hace bueno para esta sociedad que tanta falta hace. Y creo que está bien, es positivo para el país que ellos dejen ese pasado autoritario, terrible, que está ligado a la violación de los derechos humanos, a la expoliación de los recursos naturales y un montón de otras cosas que hicieron, digamos, o que permitieron que se hicieran. Para el 19 de octubre está previsto el lanzamiento oficial de la colectividad, con su organización y postulados. Mientras tanto, han surgido críticas al logo, mencionando que sería plagio. Materia que según dirigentes de la entidad deberán revisar y modificar de ser necesaria. Chile que queremos, Chile vamos a volver a crecer.